Rey muerto, rey puesto. Y bueno, es como de monarquía, ¿no? A fin de cuentas, de sangre azul. Claro, imagínate, así es. Literalmente azul. ¿Sabes cómo te digo yo? Sí, sí. Oye, de los pulpos pasamos a las abejas porque venimos de amarillo y negro. Ay, sí. ¡Madre! ¿Y usted sabe por qué? Porque somos dulces como la miel. ¡Ah! ¡Qué chocarrillo! ¿Sabes qué mejor me dedico a los recopos? Además que yo vengo de abeja bien manchada. Sí, ¿verdad? ¿Y yo? Perfecto. No, de abeja. Tú vienes de abeja reina. Ay, qué bueno. No se diga más. Vamos a arrancar mejor con esto. Les voy a decir cómo terminó un duelo muy familiar en la NBA. Además, les tengo tres finalistas más de nuestro concurso de Señorita República Deportiva 2010, de este fin de semana. Y los dejo con un equipo que se rayó. Ahí está.